Xbox 360 acaba de cumplir 10 añitos y en todo este tiempo ha tenido la oportunidad de ante todo y sobre todo sorprendernos con grandes propuestas. Vamos que nos lo hemos pasado en grande con la segunda de Microsoft, con algunos juegazos de esos de agárrate y no te menés. ¿Cuál han sido nuestros favoritos? No te preocupes que te los vamos a presentar todos. El título de Arkane consiguió muchas cosas. Desde luego no nos dejó alucinados por la calidad de sus gráficos, pero sí por su diseño, además de por su propuesta, su historia, el mundo que creaba. Las aventuras del desdichado corvo en el mundo de Dunwall dejaron un nivel muy alto. A ver si su esperada secuela consigue igualar al original. La saga de conducción realista había cogido carrerilla en la primera generación de Xbox, pero no fue hasta Xbox 360 y concretamente hasta su cuarta entrega cuando se puso en lo más alto de la cadena alimenticia de su género. Hasta Gran Turismo ha tenido que presentar sus respetos. Ni el primero ni todas las secuelas que vinieron a continuación estuvieron a la altura de esta segunda entrega de Assassin's Creed, que nos lleva a conocer la Florencia del Renacimiento de la mano de Ezio Auditore. Hasta la fecha sigue siendo el juego más completo y eso para una serie anual que ya tiene nueve entregas, más las de portátiles, es decir, mucho. Los hay que prefieren la primera entrega. Otros son más seguidores de su primera secuela. El caso es que lo que no nos esperábamos era que a estas alturas un juego basado en Batman o en cualquier superhéroe resultase tan reconfortante. El caso es que nos cautivó y desde entonces la acción en tercera persona siempre olió a Caballero Oscuro. Rol occidental perpetrado por japoneses con un gusto retorcido por ponernos las cosas complicadas. Así fue el heredero espiritual de Demon's Souls, el juego que solo vio la luz en estos lares para PlayStation 3. Uno de los pocos títulos que han conseguido traspasar las fronteras niponas convirtiéndose en género propio y creando un estilo que pocos pueden imitar. En los momentos en los que Modern Warfare salió a la venta, Call of Duty ya nos tenía conquistados, con su ética de la Segunda Guerra Mundial. Ahora y aunque nos resulte raro, su salto temporal hacia las guerras del presente ficticio consiguieron hacer temblar el mundo. Todo un acontecimiento que todavía sigue sin superarse en la saga estrella de Activision. No, el experimento no salió demasiado bien, pero Ironu Sakaguchi, el padre de Final Fantasy, se pasó por Xbox 360 para regalar una nueva de sus epopeyas con el estilo primigenio de las primeras aventuras que realizó para Squaresoft. El resultado no tuvo éxito porque era demasiado clásico para algunos y muy lacrimógeno para otros. Pero Sakaguchi es un maestro, y esta es una de sus mayores obras. ¿Te la perdiste? Cliffy B, porque en aquellos momentos se hacía llamar así, era un chaval con un sueño, el de hacer un juego molón como pocos. La verdad es que el momento en el que vimos aquel primer Gears of War en movimiento, no fuimos pocos los que nos preguntamos cómo podía moverse semejante monstruo en una consola. Hoy en día sigue siendo sorprendente y divertido como pocos. De nuevo otro caso en el que la segunda parte consiguió crear precedente. La primera entrega de la saga especial de Bioware era original, divertida, densa, profunda, pero tal vez no sabemos, le faltó algo del toque Electronic Arts para conseguir que fuese un juego masivo. Algo que sí consiguió el mucho más peliculero Mass Effect 2. ¿A cuánta tripulación conseguiste llevar al final del juego? Un auténtico drama ver que esa gente moría por nuestras decisiones. Es complicado valorar cuál de los dos GTAs de esta generación ha sido el más importante. Tanto la Liberty City de GTA IV como los Santos de GTA V fueron impresionantes, pero vamos a decantarnos por la última parte. Y es que batir los propios récords de tus predecesores, tanto en calidad como en ventas, es algo destinado a no demasiados. Podrá gustarte más o menos, pero es imposible discutir su enorme calidad. Es muy probable que el primer gran juego de Xbox 360 fuese Oblivion. Y eso viniendo de una saga que pese a ser maravillosa no gozaba de la fama que ahora tiene, y de un estudio que poco antes habría tenido que vender a Disney un juego de pirata realmente interesante para que saliese con el nombre de las películas de Jack Sparrow, entonces salió Oblivion y lo cambió todo. Sí, puede que Skyrim fuese mejor, pero sin Oblivion no existiría. Ni él ni muchos otros juegos que ahora adoramos de Bethesda. Sí, uno de los juegos que más deben a la fama de Oblivion es Fallout 3. De él heredó muchas cosas, muchas pautas, y gracias a él pudimos visitar el páramo a ritmo de Billie Holiday. La experiencia era tan inmersiva que pese a ser un clásico juego durito para los muy jugones, ha terminado convertido este año en todo un goti como un castillo con la cuarta entrega de la serie. Larga vida a la hermandad del acero. Otro de esos pelotazos que Xbox 360 consiguió disfrutar algo antes. Cuando probamos aquel lejano Bioshock, cuando nos sumergimos en las aguas de Rapture, no esperábamos encontrarnos con uno de los mayores viajes emocionales de esta generación. Uno que terminó comunicándose de formas insospechadas con aquel otro portento argumental titulado Bioshock Infinite. El que no se sobrecogiese con los guiones y diálogos de Ken Levine, ¿está muerto o es un Big Daddy? Aunque para viaje emocional el de Rockstar con su Red Dead Redemption. La historia de John Marston era dura, muy dura. Un argumento gris muy en sintonía con los westerns crepusculares, en el que asistimos al fin de la era de los héroes y de los villanos del viejo oeste. Uno de los finales más tristes de la historia de los videojuegos. Y además, un título de 10. ¿Para qué queremos más? Y claro está, ¿qué sería de Xbox 360 sin Halo 3? La tercera entrega, con permiso de Halo Reach, fue el juego que arrancó la generación y que marcó las diferencias con la anterior consola de la casa. El jefe maestro nunca volvió a ser el mismo y sus aventuras mucho menos. Y esto a grandes rasgos fue todo lo mejor que pudimos ver en la consola. ¿Cuál fue tu juego favorito de Xbox 360? No dudes en contárnoslo y no te pierdas nuevos videoreportajes de Vandal Televisión. ¡Hasta la próxima!